puse a subir el vídeo y me acordé de nombrar otras cosas así que bueno esta es la segunda parte de otros síntomas que uno manifiesta o tiene siendo persona conviviente con el virus del vih y no por eso quiere decir que sea menos importante en muchos casos en mi caso personal a veces son dolores de cabeza que yo lo vinculo mucho más a una mala postura en cómo descansa el cuerpo porque yo tengo un colchón en este momento en mi cama que no corresponde a esta cama porque está acá más de una plaza y media y el colchón de una plaza y media lo tengo en la cama cucheta y un colchón de la cama cucheta lo pasé a éste pero el tema es que el de la cama cucheta son colchones de una plaza y esta cama es de una y media por eso es que a mí me sobra este espacio o sea me pasa lo mismo de ambos lados de la cama pero bueno como yo soy solo en este cuarto duermo solo no traigo a nadie a dormir conmigo nadie me puede hacer el paso de factura che pero tenés una cama más grande que el colchón a mí me cumple la función que es me ayuda a dormir punto pero lo cierto es que el colchón que yo tengo puesto está un poco vencido por más que lo devuelta cada tanto tiene como en algún lado algún pozo y a su vez también la almohada que la almohada yo la cambié el año pasado me puede comprar una almohada como la gente de la colección colección bedtime creo que se llama la marca pero puede comprar una almohada como la gente entonces yo vinculó mucho más a una mala postura de toda la columna vertebral y en especial de la cervical pero se sabe que hay muchas personas que comienzan un tratamiento retroviral contra el vih y con el paso del tiempo por ahí desarrollan algún algo manifiestan alguna patología psiquiátrica en particular porque claro el medicamento es tan fuerte y hace perdón afecta a nuestro sistema nervioso central que está en la parte detrás de nuestra de nuestra mente donde se conectan todos los cables al cerebro entonces muchas personas terminan un poquito mal de la cabeza yo todo el mundo le hago el mismo chiste como yo ya vengo fallado de fábrica es imposible casi negativo que el tratamiento del vih si me me deje un poco más loco de lo que yo ya vengo de fábrica pero en muchos casos si tenemos muchos dolores de cabeza y que vienen aparejado a esta situación de claro inmunológicamente nuestro organismo nos dicen nos dice nos pasa la información estás derrotado ya te tengo estás hecho pipa y te voy a dejar peor y vas a estar en una situación muchísimo peor que la de ahora y por ahí nuestro optimismo nuestra voluntad nuestras nuestras ganas nuestras energías las tratamos decir no pero esto es transitorio no pero esto no es verdad no pero esto no fue una mala pasada la mente pero realmente uno a veces pasa unos dolores de cabeza feos como si fuesen tipo migraña o jaqueca pero no tiene nada que ver con eso sino que tiene que ver con el químico que nosotros absorbemos que nos ayuda a desarrollar anticuerpos para darle batalla al vih y otra cosa aparejada al tratamiento que me estaba olvidando en el vídeo anterior y no por eso es es menos importante tiene que ver con como uno defeca como uno hace popó o como uno hace caca en mi caso particular yo tengo una co infección con una hepatitis b crónica que quiere decir que yo tomo retrovirales para ambas infecciones para el virus de inmunodeficiencia humana y para la hepatitis b crónica yo es son dos tratamientos complementados en un en una sola cápsula en un solo comprimido pero son tres drogas diferentes entonces como todo lo que uno toma y todo lo como uno come lo metaboliza nuestro hígado lo procesa nuestro hígado previo por el estómago y después absorber cada organismo lo que necesita o cada órgano de nuestro cuerpo cada parte de nuestro cuerpo la energía o el nutriente que necesita como lo que lo como lo que lo metaboliza es el hígado y yo tengo afectado el hígado eso provoca que muchas veces yo vaya de cuerpo y haga como si fuese una polenta aguada o sea muy pocas veces puede ir al baño y decir no hoy hice materia fecal sólida el famoso tubito negro que nosotros vemos que muchos perros hacen en la calle o muchos seres humanos y lo dejan en algún baño público de algún hipermercado casa comidas rápida bueno yo no cuento con esa dicha yo por lo general del 100% un 80% casi siempre hago medio entre acuoso a polentoso hay blandengue y eso hace o eso hizo mejor dicho que yo haya incorporado a mi higiene personal las famosas toallitas húmedas para bebés entonces cuando yo voy un baño cuando yo salgo a la calle me dan ganas de ir al baño en un lugar público además de pasarme el papel higiénico me paso toallitas húmedas porque en toda la zona anal queda como una obra de picasso pero bueno para que se entienda si hay otras cosas que vienen asociadas a la infección y al tratamiento contra la infección del virus del vih